En una iniciativa hecha por jóvenes, apoyada por las diversas cámaras empresariales en Chihuahua, fue presentado el curso El Camino del Guerrero, nivel 1, que está pensado en el desarrollo del carácter emprendedor y el impulso de la mentalidad empresarial. Este proyecto nace por la idea de César Iván Pérez, Alberto Hernández y David Cantú, así como con el apoyo de Ignacio Ruiz de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex y el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. César Iván Pérez dijo que esto es por la misma experiencia, ya que ellos tomaron estos entrenamientos de varios días que se ofrecen en distintas partes del país, pero que no se tienen en la ciudad y que consideraron algo elemental para ayudar a los nuevos talentos empresariales. Tanto situación debido a que cada uno de los que promueven este proyecto son testigos de este tipo de cursos, que saben que el entrenamiento cambia por muchos aspectos en sus vidas, no solo en el ámbito laboral, sino que genera una nueva ideología para buscar soluciones y ser proactivos. Por su parte, David Cantú dijo que lo más importante de este curso es que se promueve el poder transformar vidas, cambiar la mentalidad de las personas y pasar de la escasez a la abundancia, ya que según cifras de Manejan, el 98% de la riqueza mundial está concentrada solo en el 2% de la población, pero que con este conocimiento se puede cambiar esto. El deseo entonces es impactar en la vida de los demás y que esto se refleje en sus negocios, en sus familias o en sus estudios, para lo que por primera instancia se buscará conjuntar al menos a 150 personas que puedan adquirir dichos conocimientos en este curso y promoverlos más adelante. El curso se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de marzo del presente año con la sede por definir, que funciona como un punto de partida para identificar el estado de los participantes de acuerdo al conocimiento, emociones, mentalidad y en una primera etapa fomentar que ellos generen ideas de negocios y estrategias inteligentes que cambiarán su realidad y permitirán buscar una esa abundancia. El camino del guerrero maneja la filosofía de Robert Kiyasaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, así como Patrick Dean y Chuck Maxwell, que se ha llevado a varios países a lo largo de América Latina en los últimos 5 años con un impacto y efecto importante. Carlos Davila, director de Coparmex en la ciudad, comentó que ellos se suman a este curso ya que observan una verdadera alternativa con estos jóvenes, reiterando que no es solo para emprendedores o empresarios, sino para cualquier persona que desee abrir sus expectativas y panoramas. Para los interesados es necesario comunicarse a los teléfonos 614-184-4180 o al 614-417-4578, así como por medio de la página http.creadoresdeexitos.com, así como por las redes sociales oficiales de Coparmexicanas entrando y también se irán a conocer costos, horarios y requisitos para participar.